Emilio, son gajes del calor, como lo son también las picaduras de insectos. La mosca negra ha comenzado a atacar en Aranjuez. Y fíjense, este es el resultado. Picaduras del tamaño de una moneda de dos euros en brazos y piernas. Los vecinos piden que se fumigue en todo el municipio antes de que haga más calor. En otros municipios, como en Torrejón de Ardoz, utilizan un barco anfibio para eliminar la planta en la que anida la mosca y así impiden su reproducción. Vaya la que habéis liado para combatir a los mosquitos del río Henares. Para combatir a los mosquitos y a la mosca negra y que este verano nos dejen tranquilos. La finalidad de este barco es cortar una planta acuática que se llama potamogéton donde anida la mosca negra y muchas especies de mosquitos. Y esto que estamos viendo que ahora mismo el compañero Marco está introduciendo en el agua y esta es la cuchilla. Esta es la cuchilla del barco anfibio que la finalidad es llegar al fondo y cortar el máximo de longitud de la planta acuática. Porque se quedan enganchadas las larvas en la planta. Se quedan enganchadas en las hojas de la planta que llegan a la superficie y se van alimentando de los nutrientes que lleva el río. ¿Cómo llegas a esa solución? Pues mira, eso surgió de un problema que tuvimos hace muchos años, hace 10, 12 años. Trajimos aquí al río a investigadores del CSIT y naturalistas para ver de dónde procedía eso y ellos llegaron a la conclusión de que era porque se había asentado esta planta en la que anida la mosca negra y los mosquitos. Y las plantas son estas que vemos que parecen como algas, ¿no? Sí, no son algas exactamente, son plantas acuáticas. Lo que hacemos al cortarlas es que vuelvan a reproducirse. O sea que esta operación habrá que repetirla. Esta operación no solamente habrá que repetirla, sino que la repetimos todos los años un par de veces. ¿Y esto es exclusivo de Torrejón? Pues no, es exclusivo de las zonas que tienen río y que mejoran sus aguas. También tenemos otras partes de España como Cataluña y la comunidad valenciana que tienen un problema importante. Todas esas plantas que están flotando por ahí, todas esas plantas estamos cortándolos ahora mismo. Ahora se irán flotando poquito a poco y se retendrán más abajo. Carlos, ya estamos en tierra. Ya estamos en tierra. Vamos a ver qué pasa con las algas. Vamos a ver dónde han ido a parar las plantas acuáticas. Venga. Todas las plantas que hemos estado cortando, Carlos, son esas que están acumuladas en la barrera ya en el cauce del río. Eso es. Este es el trabajo de todos estos días. Con esa barrera la retenemos y con un camión la recogemos para reciclar. Esta planta que cortamos tiene mucha fibra y es muy buena para hacer compost. O sea, de esta manera combatimos los mosquitos y también sacamos un beneficio del río. Un beneficio del río sobre todo para todos los torrejoneros que van a estar este verano muy tranquilos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!